Yo, Ryder, give me the blood clot rhythm Asher, yeah, the same one gomso, el analista Fuck them sounds, yeah, dicen que el que calla otorga mob Pero no estamos peleando nada, porque es nuestro, la isla calero es nuestro No peleamos el río San Juan, yeah Back to the lyrics Dicen que otorga o el que calla, pero preparado entro hoy en la batalla Despertaron mi mente que con lírica estalla Defiendo a Costa Rica del que pase de la raya Vienen de León y de Masaya Buscando nueva vida y eso fijo no se ensaya Hay mucha gente honesta que no quiero que se vaya Entienda lo más pobre de esa hosta que va mi falla Guarden silencio y tiempo paisa, cero estrés Pero me calento su abrupta estupidez Aplica injurias y calumnias, esta red se olvida compa por la boca Muere el pez, estaba de expectador mi mente en tiempo de espera Daba el tiempo prudente para ir contra quien fuera Usted el elegido por jugar con mi bandera y no sea grande Compa, si no nos supera Luces, cámara y acción, crecen atención Pues desde el 2011 yo le tiro al rincopión Con cero humildad y que no tiene la noción De cómo ser artista más cuando no hay proyección Dicen que otorga o el que calla, pero preparado entro hoy en la batalla Despertaron mi mente que con lírica estalla Defiendo a Costa Rica del que pase de la raya Vienen de León y de Masaya, buscando nueva vida y eso fijo no se ensaya Hay mucha gente honesta que no quiero que se vaya Entienda lo más pobre de esa usted que va mi falla Lo que se siembra se recoge en doble canquidad Su actitud una pasofia no tiene igualdad Abra los ojos y la metería con claridad Con permiso me presento Mr. Don Soludad Para el farsante, extravagante, fucking pedante Ser falso entre la gente es denigrante, es sofocante, juega en maleante Por eso Nicaragua no echa falante, inquietante Porque yo vengo como demente, Costa Rica represento y voy de frente Quemando al maricón que humilla a la gente Y no se alarme mal, el lyric solamente Dicen que otorga o el que calla, pero preparado entro hoy en la batalla Despertaron mi mente que con lírica estalla Defiendo a Costa Rica del que pase de la raya Vienen de León y de Masaya, buscando nueva vida y eso fijo no se ensaya Hay mucha gente honesta que no quiero que se vaya Entiéndalo, papo, apetece a usted que van y falla Oiga compañero, primero que nada el río San Juan Es el límite natural que hay entre dos países hermanos Sea un poco más coherente la forma de hablar Porque no estamos peleando el San Juan Es la isla Calero y el daño que le están haciendo Pero ya está la resolución de la haya Ya es hora de que empiece a entender que ya esto no va más You know, hey, además Aquí no nace ninguna pluma Aquí nacen hombres igual a ustedes Aquí hay muchas personas que merecen el respeto Y también hay paisanos suyos que merecen el respeto Como Don César Meléndez Como Doña Flor Urbina Como Roberto Carlos López Valladares DJ Chabón, you know Respeto para ellos porque son personas educadas Y honradas que vienen a trabajar así como Cientos de miles de nicaragüenses que están en este país You know, eso es un país de paz No hay ejército Entiéndalo Mista Gonzo ¡Pum, pum, 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 pum